El bambú es uno de los cultivos más sustentables del mundo. No ha pasado de moda y seguramente no lo hará. Es uno de los materiales más versátiles que existen en el planeta. Se come, tiene propiedades medicinales y es perfecto para construir y decorar. Todo el mundo tiene que usar el bambú. Bueno, aquí atrás tenemos una geodésica en escala reducida, en la que se está implementando una tecnología muy especial de alto desempeño, que son nodos patentados, que antes la empresa Trimética usaba para resolver estructuras de grandes claros, pero con tubulares de acero. Lo que estamos haciendo actualmente es cambiamos los tubulares de acero por bambúes rollizos, reemplazamos el acero por el bambú y estamos proponiendo una solución que es más sustentable, más ligera y más económica para resolver problemas de similar dificultad. Lo que hacemos es obtener un extracto del follaje de la planta. Normalmente las hojas en las plantaciones de bambú se desperdician o se vuelven parte de la materia orgánica. Lo que nosotros hacemos es recolectar estas hojas, secarlas y obtener este extracto y se incorpora en la fermentación. La diferencia, digamos, con las cervezas convencionales es la frescura que le da a la cerveza y por otro lado es la nota herbal, que es muy presente en el retrobusto. El bambú es tan versátil que podría cubrir todas las necesidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, te lo puedes comer cuando es un brote, puedes hacer medicinas con él cuando las hojas son tiernas. También puedes construir estructuras, puedes construir bicicletas, puedes hacer botellas, puedes tener una serie de productos que inclusive llegan a sustituir al plástico. Esto es un subproducto del bambú, ni siquiera es la madera. Entonces la versatilidad de la planta es infinita. Depende más la imaginación que realmente los límites del material. Resistente pero flexible, no ha existido planta que haya sido más utilizada que el bambú. No precisamente cambiar, simplemente es alternar con otros cultivos. Hay personas que, bueno, en este caso no se tiene la cultura todavía aquí en México de cultivar el bambú, pero sí invitarlos a que de todas las, a lo mejor disponen de una hectárea o media hectárea y, bueno, ver ahí, pues plantar también ellos, que de una otra manera les sirva para algunos usos que ellos mismos pueden utilizar, pero sí, bueno, o en este caso hacer su propio banco de propagación con las especies que puedan plantar. Entonces, pero no quitar definitivamente sus cultivos, ¿no? Entonces alternar o tener diversificación de cultivos. ¡Gracias!